Bien, en realidad tenemos que evaluar cómo es la forma de la columna, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos de perfil a la columna vertebral, vamos a ver que tiene tres curvaturas. La curvatura cervical, la curvatura, digamos, de la parte dorsal, que se llama curvatura sifótica, y la parte baja, que tiene esa curvatura lumbar, que se llama curvatura lordótica. Ahora, generalmente los dolores provienen por una mala postura o por un exceso de esfuerzo, pero en realidad muchas veces ocurre que creemos que nos duele la espalda por exceso de esfuerzo, y en realidad no ocurre así, estamos un poquito desinformados, y sobre todo estamos muy desentrenados. En el siglo XXI es muy poca la actividad física que hacemos. Por ejemplo, es muy frecuente, y esto seguro me vas a entender, las personas que trabajan en oficina, y cada vez los trabajos son más sedentarios, una persona que está en oficina está escribiendo con la computadora, tiene los codos apoyados en el escritorio, entonces todo lo que es el húmero, el hueso del bíceps, del brazo, lo desplazamos hacia adelante y queda siempre en esta posición. Pasan muchas horas en esta posición, y el pectoral corto, que es un músculo que tenemos acá en la parte superior, se empieza a cortar justamente, el pectoral menor se empieza a cortar. Entonces los músculos de la espalda se empiezan a estirar, entonces trabajamos con los músculos estirados. Después nos duele la espalda y creemos que estamos contracturados de la espalda, pero en realidad es que la espalda trabajó siempre estirada en todo el lapso del tiempo que estuvimos en actividad. Entonces... Ok, es como la mala posición. Exacto. Sí, sí, como una posición de estiramiento continuo que nos causa un poquito de dolor. Con la zona lumbar pasa similar, lo que pasa es que con la zona lumbar sí se puede corresponder con una mala postura nuestra, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estamos sentados y a veces pasa que llevamos la cadera muy hacia atrás, sacamos, vulgarmente diríamos, sacamos la cola para atrás, así cola de pato, y ocurre que empezamos a tener un poquito de dolores ahí en la zona lumbar. Lo correcto para prevenir esto, ese dolor en la zona lumbar, sería apretar el abdomen y desplazar la pelvis hacia adelante. Hacemos un giro con la pelvis, entonces nos quedamos ahí apretando el abdomen y mantenemos toda la estabilidad de zona media. Esto de apretar el abdomen no es algo que cause cansancio, podemos estar todo el día con el abdomen apretado y no va a causar agotamiento, lo podemos sostener. Y lo que tiene que ver con la parte superior para ir contrarrestando un poquito esos dolores propios del estiramiento, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de fuerza para que las escápulas se retraigan hacia atrás y empecemos a tener tono muscular en esos músculos de la espalda. O sea, es todo lo contrario a ir a darse un masaje. Sería hacer fuerza hacia atrás para que se vuelvan a estabilizar los músculos de la espalda. Ahora bien, dentro de lo que son las patologías de espalda, lo podemos agrupar en algunos puntos. Por ejemplo, lo que es la hipersifosis, que es una curvatura exagerada de la... O sea, es una inclinación exagerada de la curvatura... De la parte dorsal. Claro, de la parte dorsal. La hiperlordosis, que es la curvatura exagerada de la zona lumbar y un desplazamiento de cuello hacia adelante, lo que es la cervical. Después tenemos patologías que tienen que ver con el desplazamiento de la columna hacia los laterales, que eso es la escoliosis. Y después podemos tener algún tipo de problema con hernias de disco. Los discos son pequeños elementos de tejido conectivo que tenemos entre las vértebras que lo que hacen es absorber el impacto, o sea, absorben el impacto cuando nosotros hacemos ejercicios que tenemos justamente un desplazamiento de energía cinética hacia el suelo. Ok. ¿Cómo podemos ir corrigiendo o cómo podemos ir de una u otra forma mermando? Porque obviamente el dolor, por decirlo así, de la parte de la columna hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo ir corrigiendo? Bueno, yo dividí los ejercicios que podemos realizar en tres grupos. Ok, perfecto. El primero sería ejercicio de estabilización y de fuerza. El segundo ejercicio de flexibilidad y movilidad. Y el tercero, trabajos aeróbicos de bajo impacto, ¿no es cierto? Con respecto al primer grupo que hacemos ejercicio de estabilización y fortalecimiento, cabe destacar que siempre que hacemos fuerza, el escalón inmediato anterior tiene que ser la estabilidad. Antes de hacer cualquier ejercicio de fuerza, siempre hay que trabajar la estabilidad. Yo a mis alumnos, si se los doy, un ejercicio de estabilidad, por ejemplo, hacer peso muerto, no sé si tal vez los oyentes lo recuerdan, es tomar una carga y descender con la espalda recta hasta tocar el suelo y vuelvo a elevar. Generalmente ese ejercicio lo doy a una sola pierna para que no solamente recarguemos más una pierna y hagamos más fuerza, sino también que mantengamos el equilibrio. Esos ejercicios de equilibrio hacen que vayan compensando esas fibras musculares que están más cerca del hueso y nos ayuden a mantener sólida esa columna vertebral. Después los ejercicios de fuerza, pero los que atañen directamente a la columna vertebral. Peso muerto sería uno para la zona lumbar, todo lo que es los trabajos de remo, ¿no es cierto? O sea, elevar una carga hacia atrás para que trabajen los músculos interescapulares y para todo lo que es cervical, ya trabajar con espinales, ¿no es cierto? Sería boca abajo, manos detrás de la cabeza y elevarse todo el cuerpo hacia atrás. Con pequeños botes de isometría, o sea, nos quedaríamos 3 o 4 segunditos arriba y después descendemos. ¿Me querías preguntar algo? Bien, continúo. Bueno, este, ¿qué ocurre con los ejercicios de fuerza? Y un alumno me preguntó la otra vez, este, pero yo tengo hipercifosis y hiperlordosis, ¿puedo hacer estos ejercicios? Sí, se pueden hacer. ¿En qué punto no se pueden hacer cuando sifosis, escoliosis o lordosis superan los 40 grados de inclinación? Ok. Ese, el número 40 es el número máximo. Más de 40 grados de inclinación, ya no se pueden hacer actividades físicas, por lo menos no de fuerza, y eso ya lo tiene que ver con un especialista, en este caso puede ser un terapista físico o puede ser un osteopata que ya directamente le diga cómo trabajar. Ok, dentro de estos ejercicios que estamos hablando, que son los de flexibilización y fortalecimiento y estabilización, ¿cuáles serían los beneficios? Bueno, los beneficios, primero, la estabilidad creo que nos ayuda a todos, y es algo que se está perdiendo mucho en el siglo XXI, y soy muy insistente. Se debería trabajar, ¿no? Claro, soy muy insistente con esto porque pasamos la mayor cantidad del tiempo sentados, sin hacer ningún tipo de estabilidad, y es muy importante. Es también importantísimo para la gente de tercera edad, no solamente por cuestiones de estabilidad propia del día a día de las actividades que hacemos, sino también que la estabilidad juega un rol importante al momento de hacer fuerza, porque nosotros cuando cargamos un peso, la estabilidad tiene, digamos, un rol fundamental en lo que sería una mala postura o una buena postura. O sea, primero trabajemos la estabilidad, una vez que se trabaja la estabilidad, que se trabajan generalmente los músculos que están más cercanos al hueso, ¿no es cierto? Si hacemos un corte transversal de un músculo, por ejemplo, el brazo, y acá está el hueso, trabajarían los músculos que están más cercanos al hueso para mantener la estabilidad. El resto, los músculos que están más exógenos con respecto del hueso, esos se encargarían de hacer, por ejemplo, cul de bíceps, ahí se encargarían de elevar la carga. Pero lo que es la estabilidad se encarga de los músculos más cercanos al tejido óseo. Estamos de regreso a través de Radio Romance 90.1 Los Sonidos del Corazón para seguir hablando de este tema importante, patologías de la columna vertebral y la actividad física. Ahora con el coach Guillermo Pepino. Ahora nos toca hablar acerca de la flexibilidad y también la movilidad, que es importante. Muchas gracias. Bien, vamos a trabajar o vamos a tratar el tema de la movilidad y son ejercicios similares a los de estabilización, ¿no es cierto? Cuando hablamos de movilidad, lo que hacemos es evaluamos una articulación y lo que hacemos es tratar de que esa articulación tenga el máximo recorrido, el máximo movimiento posible. Esto atañe exactamente a todas las articulaciones. Pero cuando hablamos de columna vertebral, lo que buscamos es justamente hacer foco en esta región y dos ejercicios que hacen muy bien foco en esta región, que es el ejercicio del niño, o sea, la postura del niño y la postura de la cobra. Voy a hacer lo más descriptivo posible. El ejercicio de la cobra es tendidos en el suelo, boca abajo, dejamos la cadera pegada al suelo y estiramos los brazos y las manos quedan exactamente debajo del hombro y quedamos estirando la cadera hacia adelante. Eso va a hacer que las vértebras de la zona lumbar se empiecen a adelantar un poquito, pero sobre todo lo que nos interesa es llevar los hombros hacia atrás para que las vértebras dorsales se empiecen a enderezar un poquito y nos ayuden a justamente meter esa curvatura hipersifótica, o sea, no meter la curvatura hipersifótica, sino más bien ir corrigiéndola. Entonces llevamos los hombros hacia atrás, empujamos de esa manera. Esta postura la vamos a sostener aproximadamente un minuto. Lo que ocurre con esta postura es que nos va a traer un poquito de dolor en la zona lumbar. Cuando terminamos ese ejercicio, automáticamente nos vamos al opuesto que sería el trabajo en la postura del niño. La postura del niño sería de rodillas, boca abajo, abrimos al máximo las rodillas, los pies se tocan entre sí, estiramos los brazos y dejamos caer el torso hacia abajo y dejamos caer el esternón lo más proximal al suelo. Entonces apoyamos cabeza, apoyamos brazos y nos estiramos también con la consigna de estirar bien el esternón hacia adelante, pero la zona lumbar, esta vez en vez de estar concentrada hacia abajo, va a estar concentrada en neutro o hacia arriba. Esos dos ejercicios son muy buenos. Si querés después, podría ser que yo te estoy debiendo un video para... Sí, sí, sí. Bueno. Ok. En una persona que ha tenido un problema en la columna, a lo mejor alguna operación para alguna corrección y quiere también fortalecer esa parte importante del cuerpo por salud, ¿qué tiempo le toma a lo mejor reintegrarse a una... a la actividad física? ¿Qué tiempo le toma? ¿Y cuáles serían los ejercicios? Obviamente que yo sé que depende de la operación, en este caso, por decirlo o no, que haya sufrido la persona. Pero ¿qué tiempo de forma progresiva le cuesta integrarse a la actividad física? Bueno, eso va a depender de tres cosas. Primero, si el tiempo reglamentario post-cirugía ya se cumplió, eso se lo va a decir el médico, el cirujano. Punto número dos, si el médico le dice qué ejercicios puede realizar y cuáles no, eso se lo tiene que decir el traumatólogo, específicamente. Ya. Si el traumatólogo y si la persona se maneja con un entrenador personal sería lo correcto para que tenga, digamos, todos los ejercicios bien vigilados y no cometa ningún error. Pero lo importante con esto es que el médico nos indique cuál es la biomecánica que podemos efectuar y cuál no. Que no nos mandemos directamente al gimnasio y le preguntemos al profe porque a veces el profe no comprende de cuestiones tan profundas como las zonas médicas, entonces puede abrir un error. Y después, algo muy importante es la percepción subjetiva del dolor, ¿no es cierto? A veces pasa que nosotros ya nos operamos hace X cantidad de tiempo, ya pasó el tiempo reglamentario, pero empezamos a entrenar un poquito y tenemos como un dolor que no se va. Entonces, eso es percepción subjetiva y a veces tenemos que ir luchando un poquito con esta percepción. Y hasta cierto miedo, temor, ¿no? Miedo de que algo salga mal dentro del entrenamiento. Eso tiene que ver también con la percepción subjetiva. Pero hay dos ejercicios, en realidad es un mismo ejercicio, pero orientado de distinta manera que fortalecen toda la columna vertebral y a la vez que le da estabilidad le va a dar movilidad dependiendo cuál es, digamos, las alternativas que vamos trabajando. Esto es la plancha frontal y la plancha posterior. Generalmente si la persona no tiene mucha fuerza o le duele un poquito la zona lumbar, la plancha la va a hacer con brazos extendidos. En este caso la plancha sería mantener el cuerpo recto, los brazos extendidos y mantenerse ahí con X cantidad de tiempo. Si estamos muy desentrenados, empezamos con 20, 30 segundos. Si ya estamos mucho más entrenados, vamos al minuto. Si estamos mucho más entrenados, que ya lo resistimos, vamos con los codos al suelo. Si realmente estamos muy desentrenados, las planchas las podemos hacer sobre un plano elevado. Por ejemplo, sobre una silla. ¿No es cierto? Entonces ahí digamos que la fuerza gravitatoria va a traer mucho más el peso del cuerpo hacia los pies que hacia los brazos. Entonces vamos a sentir una sensación de alivio en todo lo que es el tren superior. La plancha inversa es exactamente igual, pero al revés. Tenemos que estar boca arriba con los brazos hacia atrás. Ok. ¿Qué tiempo se recomienda hacer este tipo de actividad o de ejercicio para esta parte de la columna? Bien, para zona media no más de 15, 20 minutos. Ok. ¿Todos los días? Puede ser todos los días, pero si vamos a trabajar todos los días se reduce un poquito el tiempo. Ah, ok. Reducimos a 10 minutos, 12 minutos y trabajando sin fuerza, ¿no es cierto? No podemos sostener ejercicio de fuerza todos los días. Tenemos que ir alternando un día de fuerza, un día un poquito más suave. Entonces yo diría que podemos alternar un día de ejercicio de fuerza con planchas y otro día ejercicio de equilibrio. Entonces ahí vamos trabajando estas dos opciones que son muy importantes. Ok. Dentro también de las actividades para la columna están los aeróbicos. Exacto. Ok. Yo le consultaba al coach si era el aeróbico que normalmente conocemos, que vamos al gym y está. Y esa es mi pregunta. Es el mismo porque a veces utilizamos el... El step. Ajá, correcto. Bien, con respecto a esto, hay que ver bien cuáles son los tipos, porque digamos que hay un montón de alternativas para hacer aeróbicos, hay un montón de ejercicios y un montón de biomecánicas. Yo diría que antes de lanzarse a hacer cualquier tipo de biomecánica vamos estrictamente a lo básico. Vamos a hacer, cuando nos referimos a aeróbico, nos referimos a aeróbico de bajo impacto. Esto quiere decir que cuando estamos haciendo algún tipo de movilidad o con tren inferior, por ejemplo, que el pie no desprenda mucha energía cinética con el suelo, o sea, que no golpee demasiado. Entonces para eso tenemos la bicicleta, para eso tenemos las caminatas, ¿no es cierto? Pero puede ocurrir que la persona esté bien entrenada y una caminata no le sirva para nada. Ok. Pero trotar no puede trotar. Entonces ahí tenemos la alternativa de subir y bajar una pendiente. Entonces ahí podemos subir y bajar una pendiente. Acá en Ecuador está lleno de pendientes, podemos aprovechar eso y hacemos un trabajo de 15 minutos de subidas y bajadas de pendiente. Ok. Hemos hablado de lo que podemos hacer. Sí. ¿Cuáles son aquellas actividades o ejercicios que no podemos hacer? Bueno, si estamos con este tipo de patologías, primero cargar pesos elevados, exagerados, olvídate. Crossfit. Bueno, crossfit no solamente elevas cargas pesadas, sino que también lo haces con ejercicio de potencia y con ejercicio de coordinación. O sea, por eso es crossfit, es entrenamiento cruzado. Ok. Se mezclan los entrenamientos de fuerza con los entrenamientos de potencia y con los entrenamientos de coordinación. Este, coordinación es muy, muy fuerte para la persona. Y de hecho, es una percepción mía, para hacer crossfit hay que por lo menos tener dos años de antigüedad entrenando en un gimnasio normal. ¿Sí? Después que se fortaleció todo el cobre, que estamos realmente todos bien fortalecidos, ahí podemos hacer un traspaso al crossfit. Si no, es ir a buscar la lesión. Como veníamos hablando recién, si estamos haciendo crossfit, suspenderlo. Porque el crossfit, si nos fijamos en las estadísticas, y creo que la Universidad Católica de Cuenca hizo un informe acerca de esto, no recuerdo si fue en el año, no sé si fue el 2018, fue antes de pandemia, porque después, bueno, hacer estadísticas en pandemia se hizo muy difícil y después se retomó la actividad. Pero sí he visto que la Universidad Católica de Cuenca hizo un informe acerca de las lesiones en el deporte, sobre todo en el crossfit, y se acentuaron un montón las lesiones a partir de la aparición de esta disciplina. Por otro lado, todos los ejercicios que, digamos, reciben la carga sobre la carrera, la columna, los tenemos que suspender. Por ejemplo, sentadilla con barra, ya eso lo tenemos que sacar, porque si no, tenemos todo el peso de la barra que descansa en los hombros y, por ende, descansa en las vértebras y en la cadera. Entonces, ahí trabajamos sin carga. Lo mismo para peso muerto con carga. ¿Podemos hacer peso muerto? Sí, sin carga, con el bastón o a una pierna, si realmente nos resulta fácil. Y ahí cumplimos con el objetivo de trabajar el equilibrio y la coordinación también. Y todo lo que tiene que ver con hombros, con empuje hacia arriba, todo lo que sea pre-militar, ya sea con codos cerrados, con codos abiertos o las variantes, lo dejamos. Porque ocurre lo mismo. Estamos transfiriendo todo el peso de la marcuerno a la columna directamente. Entonces, por ejemplo, podemos reemplazar con un vuelo lateral o un vuelo frontal, pero suspendemos el trabajo de pre-militar para siempre, o por lo menos hasta que solucionemos el tema de la columna, o hasta que el médico nos autorice. Perdón. Eso iba a consultarte. Luego, alguien que ha tenido algún tipo de problema con la columna, supera o logra mantener su flexibilidad, su equilibrio, ¿viene algún tipo de ejercicio de mantenimiento, de cuidado, de prevención? Mira, una vez que la persona ya tiene la alta médica y le persisten un poquito los dolores, dentro del parámetro que le dé el médico, puede volver a entrenar. O sea, no es que hay un entrenamiento que puede hacer o un mantenimiento y después el resto de los entrenamientos se olvida. Correcto. Puede hacer, lo que tiene que evitar es ciertas biomecánicas, ciertos ejercicios, pero después puede realizar cualquier entrenamiento. Y esos entrenamientos, el otro día creo que subí a mi grupo un documento de los entrenamientos de intervalo y lo que podemos ir jugando es con los intervalos de tiempo, porque digamos que cambiando los intervalos de tiempo lo que vamos a ir haciendo es darle a la célula y específicamente a la mitocondria distintas participaciones dentro del ejercicio y efectos distintos. Con más tiempo podemos trabajar un poco más el volumen, con menos tiempo y más fuerza podemos trabajar la potencia. O sea que podemos aplicar cualquier sistema de entrenamiento, pero con los ejercicios que sí nos indique el médico. Ahora, ¿qué carga tenemos que usar? Sí, eso yo le preguntaba precisamente, ¿no? Si hay un peso específico de carga o a lo mejor definitivamente no se debe utilizar carga. ¿Cuál sería la recomendación? Mira, si el médico ya nos dice, podemos trabajar con carga, lo que sí vamos a evitar siempre es este trabajo con recarga sobre columna. Olvidamos, no, porque volvemos a trabajar con carga y ocurre que después podemos llegar a tener el mismo problema. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar pesado para piernas, tenemos en el gimnasio la extensión de cuádriceps o la extensión de esquiotibiales, que es un trabajo acostado y se elevan las piernas, pero no tenemos, digamos, trabajo de fuerza sobre columna. ¿Qué parámetro vamos a tomar? El 70 al 75% de tu fuerza máxima. ¿Cómo se mide esto? Se mide tomando un peso que nos permita llegar a la repetición número 12 al fallo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estoy haciendo la mímica del bíceps, ¿no? Entonces, llegamos a la repetición número 12 ahí temblando, que no puedo más. Ese es el termómetro, por decirlo así, ¿no? Exacto. El fallo muscular en la repetición 12. Ok. Hasta ahí puedo, ese es el peso, recomendarlo, por decirlo así, que debo utilizar. Exacto. Podemos utilizar todo, el fallo a la 12 de repetición lo podemos aplicar en todo, menos en todo lo que son planchas y abdominales. ¿Recomendaciones generales para prevenir y cuidar esta parte tan importante que tenemos que es la columna vertebral? Totalmente. Planchas, plancha inversa, plancha frontal, siempre. ¿Qué tiempo? Bueno, podemos empezar, por ejemplo, con lapsos de 30 segundos por 30 segundos de descanso. Ok. Y repetimos 6 rondas, 6 rondas de 30 por 30, lo mismo para plancha inversa. Eso día por medio va muy bien. Ah, ok. Este, por ejemplo, de manera preventiva abdominales, lo que podemos trabajar de manera preventiva también es la actividad física aeróbica, ¿no es cierto?, aeróbico de bajo y de medio impacto. Si todavía no tenemos el problema de la columna vertebral, podemos hacer medio impacto, ¿no es cierto? Alto impacto no le sirve a nadie, ¿no es cierto?, ir y romperse las articulaciones por puro gusto, no. Bueno, aparte hay un concepto general con el que yo combato mucho todos los días, es que el hecho de que el ejercicio me canse y me deje agotado y dolorido no significa que sea un buen entrenamiento. Claro, a veces hay un concepto que dicen que cuando al otro día está dolorido o está cansado es porque el ejercicio estuvo bien realizado. Claro, bueno, eso es un error, eso es un error. Generalmente cuando ocurre eso, cuando hay, digamos, concentraciones de ácido láctico muy grandes y sobre todo que tenemos una fatiga que puede llegar a ser considerada crónica en el paso del tiempo si seguimos con esta idea. En realidad, lo que a nosotros nos interesa del entrenamiento es la recuperación, ¿no es cierto?, la recuperación tiene que ser lo más rápido posible. Por ejemplo, vamos a basarnos en los entrenamientos de un deportista de élite, ¿no es cierto?, una persona que compite. Y Swain Bolt, o no sé cómo es el nombre, cómo se pronuncia bien, que es este hombre que ganó la velocidad máxima en 100 metros llanos en las Olimpiadas. Vos ves el entrenamiento y no es para nada agotador. Vos ves el entrenamiento de un partido de fútbol, o mejor dicho, de un club de fútbol, no es para nada agotador. Van, trabajan específicamente lo que tienen que trabajar y después se relajan, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ir a trabajar específicamente lo que tenemos que trabajar. Para eso se encarga el profe, ¿no es cierto? El profe se encarga de evaluar qué es lo que está faltando y ahí se trabaja sobre eso. De manera que la persona cuando va a entrenar se lo tome como una distensión y un esparcimiento, pero esto tampoco sea que me quiero olvidar absolutamente de todos los problemas que tengo y rompo el cuerpo. No, no, olvidémonos de todo, pero sin romper el cuerpo, que si no va a ser una preocupación más. Bueno, definitivamente. Coach, ¿dónde pueden tener más información acerca de su gimnasio virtual? Si alguien quiere, pues también una clase personalizada, alguna rutina, pueden pedirle información, ¿dónde pueden comunicarse con usted? Perfecto. Bueno, pueden comunicarse conmigo a mi WhatsApp directamente, 093-969-8330 o, bueno, ahí me consultan directamente, yo respondo todos los mensajes. Si no respondo de manera rápida es porque estoy trabajando, estoy haciendo alguna actividad y generalmente cuando estoy con un alumno, estoy con clases, no atiendo el celular porque respeto mucho lo que es el tiempo de trabajo, pero después cuando me desocupo sí contesto el celular. Ok, página web también. Página web, sí, es www.entrenamientosencasa.com. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de Solo para Románticos. Muchas gracias a vos y muchas gracias.